¡Hola! ¿Qué tal, empates? Estamos en un día más de Masiste Fish. Este hermoso canal, junto con mi hermano y mi primo, estamos tratando de brindarle para ustedes. Hoy día nos toca sacar marucha para ir a buscar las chitas, como siempre, las ricas chitas. Así que nos vamos, porque ya es hora de baja. Los finales son las 11. Ya nos vemos, zapates. Hasta ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Pero quemen mis oídos, hermano! ¡Esta es la pierna pesa! ¡La carga! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Esta hizo como el abuela hizo en el cuarto de la carga. A pesar de que hay bonitos sitios, para mirar, están y ahí van. También bonitos los tíos. ¡Ahí está el empate! ¡Mira! ¡Ahí está la marucha! El nape, como otros lo conocen. ¡Ahí está! ¡Ahí está el aliens! ¡Mira! ¡Entra el capacho, hermano! ¡Vamos a ir a poner el capacho! ¡No, no, no! ¡Y debo! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No! ¡Que Kongando! ¡Eta! ¡Vamos! ¡Es Breakinglé! No, 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 no. A ver, a ver la puta A ver la puta Puta que está atrojero Está atrojero Está atrojero Está atrojero Está atrojero con fiesta feo ya nos estamos retirando estamos acá en las playas hermosas de Punto de Bombón nos vamos con un buen tanto de marucha de nape para la chita ahí estamos quiero mandar un saludo para mi amigo Artur Chef de Arequipa de Artur Restaurant ahí estamos amigos con su canal pescador hambriento ya nos estamos viendo para cocinar una rica chita amigo hasta la captura y estamos preparándonos Chiqui Pedro y Chiqui ahí nos vamos la mar está bonita la mar está bonita estoy desconchando que me iba a pescar oye ya te fui a pescar con la agua me desconchaba con la agua me desconchaba con la pinta le voy a decir para encontrar con la agua me desconchaba ahí está Pedro y Miguel están probando a la chita Voy a probar acá La mar está fuerte Nuestro empate aquí aquí se ha quedado marisqueando No quiero saber nada con la pesca Vamos al pique ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenos días Son exactamente las 9 y 36 De la mañana Estamos aquí en las playas de Amboquinto Para el lado de la roca Caramancha El día de hoy hemos venido a marisquear Supuestamente sin tener en mente De que la mar se encontraría así En estos extremos de bravesa Así que no nos deja marisquear Miren como están las rocas para el marisco Para la lapa, para el barquillo Terrible Esta espuma tampoco deja ver nada Así que nos hemos puesto un buen tiempo A marisquear y ahora estamos un rato Antes de irnos pescando Linteando, pescando lo que hay Estamos probando para el zargo Para la chita Estamos probando con raca Con barucha Troca Pedro Uy, parecía, parecía que le acaba de picar a Pedro Pero no, se la ha trabado Se la ha trabado No, se la ha trabado Ya, y eso Y eso Así que Vamos con todo Que, que, que le pico No, no, no La primera del día Vamos por más empate, no vamos por más Ahora empateando lo vamos por más Volvías para allá ya Aquí está señores, la primera chita del día La mar Está muy brava Está fuerte, miren Acá Pedro está en la roca caramancha Encima Al frente le ha picado Por allá esta no es Otro, 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 otro Le acaba de picar al Pedro One more Para más este fish Fish, fish, fish Fish, fish, fish ¿De dónde sale? ¡Dónde sale! Oh Eh Otra chita empate Dos Nube, nube, nube Dos empates Ahí estamos Con la auténtica, mira la raca, la racacha, la marucha clor de mar clor de caña bueno empates, hoy día vamos a venir en busca, una aventura en busca de chitas y estamos, gracias a Dios estamos encontrándolas ya vamos dos, ayer no necesito a mí está probando y vamos a venir con mi amigo Miguel, mi compito chiqui más conocido como caballerito, ahí está saludando hola no se le ha trabado ¿ya ha picado? ahí estamos empates, vamos por otra vamos chiqui vamos empates, vamos se acaba de picar eso voy a bañar la tercera chita bueno chita bueno chita ¿cuánto compita? buena chita buena chita bueno chita ahí está tres chitas tres chitas en este mismo lugar está dando buenos resultados pero ya está buscando chita en otro sitio encima de la piedra ahí está encima de la piedra ahí va ahí va a rayo ahí está y hablando de chitas ahí se viene nuevecito David y ha agarrado dos chitas ahí está miren señores ahí está con sus chitas vamos a acercar la mar está picando miren miren empates miren cómo está mira la ola mira la ola mira la ola parece pequeña desde acá desde por la cámara pero ahí está y ahí está nuevecito David con sus dos chitas dos chitas un saludo muy especial para mi primo Ricky que está en las fuertes especiales en la FAP ahí está un saludo para mi primo Ricky así que nos vamos despidiendo por hoy día ahí viene Miguel ya está envolviendo su cordelito ya nos vamos empates hasta una próxima aventura con Masiste Fish y recuerden de no dejar de compartir y suscribirse que nos estamos viendo hasta otra aventura empates vámonos vámonos vamos a sorprender al Ricky que estará haciendo debe estar haciendo Chos debe estar haciendo Chis allá está Kiki allá está mi empate Kiki me empate así hace Chos así hace Chos y te sacan las chitas a ver Miren ahí están las chitas ahí están cuatro chitas de bonito tamaño y ahí está la tablita ahí está la tablita ahí está el ticoquito ahí está la burra nos vamos aquí estamos con la gente ya cambiándose alistándose para hacer una retirada estratégica a la casa después de una gran freída con el sol nos vamos a la casita pati bueno pati ya nos estamos viendo hasta otra oportunidad así que sigan suscribiéndose sigan compartiendo y denle su like estamos acá con la gatita amigo like quiero mandar saludos al novesito David mande saludos al novesito David saludos para para todos esto es que más siempre lo puede ser bueno no hay que poner marcas voy a tomar copyright no hay que poner marcas derechos ya hasta la próxima aventura hasta que deje la mar porque la mar está ahorita hecho un diablo apenas baje vamos a golpear con cuatro cuatro borrachos y tres chocos si no compitas estamos acompañados de mi de mi compita chiqui el legendario el legendario el sarguero el sarguero legendario ahí estamos ya se está llevando su chiquita para hacerse un sudadazo la mitad va a ser sudado la mitad va a ser frito la cabeza va a ser ¿cómo se llama? caldo un saludo muy especial para Marcos para su hijo Elial 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 Eliel Elial 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 Marcos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Pedro nos sorprendió con la picada está bajando está bajando ahí está viene 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 nos sorprendió con la bajada Pedro Chitón es un chitonzazo ¡Uy uy uy qué rica guau ahí cómo dice que ahora el choralo el choralo el choralo el choralo ya Sajido 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 pasa pasa baja bájate un poco más chitonzazo chitoncoco aproximadamente ¡Golando! ¡Golando! ¡Bárbaro burra! Gracias por ver el video.